Música en vivo, canto, danza clásica, tango y 12 bailarines en escena integran el espectáculo Tangueros que tras su estreno en el Teatro de la Ciudad en febrero pasado, la compañía Art Taller presentará este viernes en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. El público podrá disfrutar el tango tradicional de Carlos Gardel hasta autores de música contemporánea como Astor Piazzolla y Sting, mientras en el escenario se desarrolla la vida amorosa de tres mujeres y el lenguaje sensual del tango. Tangueros, cuya coreografía está a cargo de Víctor Cervantes, recuerda la fragilidad de nuestra condición y la incesante continuidad y fluidez de la vida. Compartir con alguien una vida, un momento o un suspiro es cuestión de elección, los amores van y vienen y la vida continúa. La obra está dirigida por la bailarín, docente y promotora María O'Reilly, directora y fundadora de Art Taller International AC y del grupo Danzica. Tangueando, espectáculo pensado para espacios alternativos de poca infraestructura, se estrenó en el marco del Encuentro Nacional de Danza CDMX el 10 de septiembre de 2016. Notimex.